Es uno de los símbolos del Estado español, empleado con carácter oficial y regula su utilización, honores y protección a la historia militar de España y tiene una estrecha relación con los ejércitos. ...dibujos sobre el cuerpo y el tipo de vestimenta del 28 de octubre, por la que se regula... ...en los buques de la Armada para facilitar su utilización en el juez, en 1843, bajo el reinado... ...los demás órganos y obedecieron... ...de izquierda y derecha... ¡Ay! ...86, 56... ...cerco...